Muchas gracias, doctor. Buenos días. Efectivamente, vamos a hablar ahora de coreoretinopatía hemorrágica en sudativa periférica a propósito de un caso que se nos presentó hace poco el 17 de abril. Era un paciente de 87 años que 10 días antes del ingreso presenta pérdida visual referida como progresiva en el ojo derecho, no asociada a dolor, negaba antecedentes traumáticos dentro del corto plazo. Como antecedentes, el paciente sufre hipertensión arterial en tratamiento con los Sertam y alodipino. Antecedentes oftalmológicos en 2015 con diagnóstico de degeneración macular lesionada de edad seca, una atrofia leve de epitelio pigmentario, aunque mantiene buenas visiones de 2050 y de 2030 para entonces. Se realiza también una hidrotomía periférica bilateral en el mismo año y en el 2017 facua mulsificación con implante de lente en ambos ojos en otro centro. Después del 2017 no tiene más controles hasta el día de la consulta donde se presenta con agudeza visual de movimiento de manos en el ojo derecho y 20-30 en el ojo izquierdo. Dentro de lo positivo del examen del ojo derecho en la biomicroscopía presenta una pobre hilatación pupilar, la hidrotomía periférica superior permeable, el lente endosacular bien centrado y una capsulotomía posterior. Y dentro del examen de fondo de ojo evidenciamos hemoguitrio denso que no permite evaluar detalles del polo posterior. En el ojo izquierdo, la pobre hilatación pupilar también está presente, una hidrotomía superior permeable y el lente centrado. Y en el fondo de ojo vemos la presencia de mácula con brillo fobial disminuido, además de exudados periféricos subretinianos bastante llamativos, extensos desde M1 hasta M6 y además la presencia de hemorragias intrarretinianas cercanas a esta, a la localización de los exudados. Se realiza una ecografía ocular del ojo derecho donde se puede ver la densidad del hemovitrio que llena toda la cavidad vitre a estos ecos, estas imágenes simperecogénicas y además la presencia de estas lesiones tipo domo que se localizan por debajo de la retina con una densidad heterogénea que se encuentran en varias localizaciones. Entonces, con los hallazgos de un paciente adulto mayor con antecedentes de hipertensión arterial y presencia de hemovitrio denso en el ojo derecho, las imágenes ecográficas que hemos mostrado y la presencia de lecciones exudativas y hemorrágicas en la periferia del ojo izquierdo contralateral, hacemos el diagnóstico de con la retina hemorrágica exudativa periférica. No hemos contado con fotos del paciente por la dilatación pupilar que no nos ayudó en tomar las imágenes y además que los exudados están muy periféricos en el ojo izquierdo, le damos a la, esta es una imagen tomada del artículo que acá sí estamos citando con el diagnóstico que vamos a revisar a continuación. Entonces, la coreotinopatía hemorrágica exudativa periférica ha sido descrita ya desde el año 61 por Rhys and Jones y ellos lo describieron como la presencia de hematomas periféricos subepitelio pigmentar. Una descripción muy parecida se hace años después en el 78 hasta que en el año 80, Ansley hace la descripción, le da una denominación a esta entidad y establece los criterios diagnósticos como la presencia de lesiones periféricas en retina y coroides con presencia de hemorragias subretinianas y subepiedad asociados a exudación subretina. Actualmente, la discrepancia está entre si se debe o si representa una variante de la degeneración macular relacionada con edad exudativa. Sin embargo, hay algunos datos que nos llevan a creer que no, como por ejemplo que la angioflorecenografía e incluso las muestras de patología no nos muestran neovascularización colipoidea en todos los casos. Otra hipótesis es que se trate de una variante de la coreopatía colipoidea, de la vasculopatía colipoidea y que comparta un origen fisiopatológico común. A favor tenemos la presencia de lesiones altamente hemorrágicas y exudativas y que con la angiografía con verde indocenina podemos observar las lesiones tipo polipoidea, típicas de esta entidad. Entonces, lo que tenemos a partir de la descripción y sobre todo a partir del año 2009 que se han comenzado a publicar series de casos con respecto a este diagnóstico, lo que tenemos son series de casos de no gran cantidad de pacientes, pero que haciendo una revisión retrospectiva de las historias clínicas llegan al diagnóstico de esta entidad. Y lo que nos describen es que la media edad del diagnóstico es de aproximadamente 77 años, un poquito mayor de lo que es común para la vasculopatía colipoidea. La asociación con hipertensión arterial es más o menos constante, en este caso un 56% de casos y el uso de anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios no siempre es consistente. Lo que sí se encuentra en la mayoría de serie de casos es que el diagnóstico por el cual son referidos a la unidad de retina o a la unidad de oncología ocular es por la sospecha de la presencia de melanoma colipoidea o la presencia de algún otro tipo de neoplasia colipoidea. En esta serie de casos en el 41% del paciente se sospechó de ese diagnóstico inicial. En esta otra serie de casos de 46 pacientes vemos de la misma forma la edad de diagnóstico aproximadamente 77 años. No hay una clara predilección. Bueno, aquí en esta serie tienen más frecuencia de sexo femenino. Tampoco es alta el porcentaje de pacientes usuarios de antiagregantes plaquetarios, anticubulantes y si es alta la sospecha de una neoplasia coloidea, principalmente melanoma coloideo por aspecto. Dentro de los síntomas que van a presentar los pacientes, si las lesiones son muy periféricas, la exonación, las hemorragias no llegan a afectar la región central, por detrás del ecuador, perdón, el paciente puede permanecer asintomático. Sin embargo, en esta serie, en el 83% nos da síntomas. Básicamente, pérdida visual por las causas que vamos a mencionar posteriormente. Presencia de flotadores, flash, metamorfopsias o escotomas en las frecuencias que vemos acá. Pero el motivo principal de consulta va a ser básicamente la pérdida visual. En un 20% de casos se encuentra bilateralidad con alguna manifestación en el ojo contralateral, aunque puede no ser de la misma magnitud. Las lesiones se ubican principalmente en el cuadrante temporal inferior con mayor frecuencia seguido del cuadrante temporal superior. Y en el caso de que la lesión sea unilateral, en el ojo contralateral podemos encontrar en el 60% de casos la presencia de lesiones maculares tipo drusas o alteraciones pigmentarias. Cuando las lesiones son periféricas, encontramos con mayor frecuencia la presencia de desprendimientos de epitelio pigmentario hemorrágicos o cerosos, fluido subretinal, hemorragias sub e infrarretinales en nuestra frecuencia y exudación lipídica, fibrosis subretiniana o hemovitrio en el 22% de casos. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que presenta pérdida visual y se debe a esa entidad, básicamente vamos a tener que se debe a tres causas. La presencia de fluido subretinal que afecta el polo posterior, la presencia de exudación lipídica que afecta el polo posterior, hemovitrio o la presencia de hemorragia subretiniana. Aquí para ver las imágenes que nosotros podemos encontrar, vamos a ver que en muchos estudios describen que la presencia de lesiones periféricas se definen como a más de dos diámetros de disco a partir del centro fobiolar. Lo que tenemos aquí a mayor aumento son imágenes de fibrosis en diferentes grados, atrofia el epitelio pigmentario y algunas lesiones hiperpigmentadas. Vemos acá un desprendimiento ceroso hemorrágico de epitelio pigmentario y la presencia de exudación lipídica adyacente. Cuando tenemos compromiso macular, lo que podemos encontrar son drusas, alteraciones de epitelio pigmentario, la presencia de fluido subretiniano como podemos encontrar en la imagen, la presencia de atrofia macular en algunos casos que ya nos indican un probable mal pronóstico visual para el paciente, así como en la fibrosis macular o la presencia de hemorragia. Cuando nosotros contamos con exámenes auxiliares, cuando no se presenta como un hemovitrio masivo, podemos tener, principalmente nos puede ayudar la realización de angiofluorescenografía. Ahorita vamos a ver las características. En las tomografías con exámenes ópticas se pueden realizar para descartar la presencia de un compromiso macular y en la ecografía vamos a tener la presencia de una ecogenicidad aumentada de heterogénea. En la angiofluorescenografía podemos encontrar tres patrones, la presencia de hiperfluorescencia irregular tardía en la mayoría de casos y se menciona que este patrón podría producirse por neovascularización cordea a diferencia de la hiperfluorescencia homogénea tardía que podría deberse a la presencia de pólimos. Y cuando las lesiones son muy hemorrágicas o tienen un fluido denso puede encontrarse hipofluorescencia que no permite evidenciar la vasculatura posterior. La geografía con verde de indocenina nos puede mostrar la presencia de redes vasculares coroideas patológicas, la presencia de hiperfluorescencia irregular tardía, la presencia también de hiperfluorescencia homogénea o hipofluorescencia cuando se produce un bloqueo semejante a la angiografía con fluorescina. Acá vemos los patrones entonces de hipofluorescencia y este patrón de hiperfluorescencia tardía irregular que podría corresponder a lesiones neovasculares, que no es el más común. Dentro de la investigación con verde de indocenina podemos encontrar, como se menciona en esta área, la presencia de redes vasculares anormales típicos de las vasculopatías polipoides y la presencia de estas lesiones polipoides como también suelen verse en esta entidad. Nuevamente la presencia de lesiones polipoides y algunos desprendimientos de epitelio pigmentario que cuando nosotros ponemos el corte de OCT a nivel de estas lesiones polipoides podemos observar estos desprendimientos de epitelio pigmentario cercanos. Algunas investigaciones que se han hecho para tratar de establecer la etiología de estas lesiones han encontrado que se podrían estar produciendo anastomosis entre las arterias ciliares posteriores y la red vascular coroidea como por ejemplo se puede ver aquí con una geografía con verde indocenina de campo amplio. La presencia de la red vascular coroidea que suele observarse y la presencia de estas anastomosis periféricas. Aquí la presencia de los polipos y además que las venas de la coroidea se ven bastante incurgitadas lo que podría sustentar esta hipótesis de que se pueden producir anastomosis con las arterias ciliares. Otro hallazgo interesante en esta patología es que en pacientes que han sido sometidos a cirugías por hemovitrios masivos se ha encontrado que resulta difícil desprender la hialoides posterior sobre todo encima de estas lesiones y que a pesar de tratar de hacer el desprendimiento de todas maneras van a quedar remanentes que se pueden observar después de la cirugía. Las adherencias de la hialoides posterior a nivel de estas lesiones es bastante fuerte. Entonces habíamos mencionado que el melanoma coroidea es el principal diagnóstico inicial que se establece en estos pacientes porque tiene un aspecto bastante típico bastante parecido a un melanoma coroidea entonces la ecografía, los patrones ecográficos que encontramos pueden ayudar a diferenciar. En cuanto a la configuración la forma de domo es bastante frecuente en un 68% de casos al igual que en un melanoma coroideo sin embargo la ecogenicidad va a ser diferente vamos a tener que en el 53% de casos lo que se encuentra es un patrón hueco por decirlo ha sido un patrón quístico y en algunos en la siguiente nivel de frecuencia vamos a encontrarse un patrón sólido. Algunos hallazgos que nos pueden ayudar para hacer la diferencia es la presencia de este espacio entre la coroides y lo que vendrían a ser las capas de la retina neurosensorial o epitelio pigmentario que se mencionan que se vería que los óvulos sanguíneos se retraen hacia un lado y se forma y se lateralizan hacia un sector y se forma este espacio como hueco. Además que en los melanomas de coroides deberíamos encontrar la excavación coroidea que en este caso no se visualiza. En cuanto a la reflectividad en la mayoría de casos tiene una reflectividad baja pero también puede ser una reflectividad intermedia como lo que encontrábamos en el caso que presentamos. En cuanto a la progresión en la mayoría de casos va a presentarse una regresión o total o parcial de las lesiones no llegando a producir un compromiso visual pero en el 11% de los casos pueden mostrar progresión además que en el 17% de casos pueden presentar recurrencias ya sea dentro de las mismas lesiones observadas o por la formación de lesiones nuevas. Entonces dentro del manejo de este 11% de casos que van a mostrar progresión ¿qué tenemos? Se recomienda el manejo y control de la hipertensión arterial la vigilancia estrecha para los casos que puedan evolucionar hacia atrofia o a escara fibrótica cuando las lesiones son muy periféricas podemos optar por la fotopobulación o la aplicación de crioterapia sin embargo en algunos en algunos en algunos casos se menciona que la crioterapia o la fotopobulación podría favorecer al sangrado de estas lesiones y a la producción de hemovitro cuando son muy prominentes y la utilización de anti-VIF en el caso de que la exudación amenaza el centro fobial o que se encuentre directamente sobre el centro fobial en el caso de hemovitro persistente se utiliza con bastante frecuencia la vitrectomía posterior acá vemos por ejemplo en las imágenes cómo pueden regresionar los desprendimientos deps hemorrágicos y pueden llegar a la formación de una de atrofia de epitelio pigmentario o lesiones hiperpigmentadas entonces cuando observamos compromiso macular con alguna de las manifestaciones que mencionamos la presencia de fluido la presencia de exudados podemos optar por la aplicación de lesiones de anti-angiogénicos intravitrios se mencionan que en promedio pueden requerir unas tres inyecciones es una patología que suele responder bastante bien en las series que se han presentado algunas de ellas tienen seguimiento hasta 22 meses y presentan un buen resultado anatómico como el que vemos en la imagen sin embargo por la presencia cuando hay presencia de estas imágenes hiperreflectivas en el OCT a veces no se llega a un buen resultado funcional a pesar de la buena de buen resultado estructural por ejemplo en esta serie de casos donde nos presentan a nueve pacientes tratados vamos a ver que la mayoría de pacientes con compromiso macular se dio ante la aplicación de menos de cinco inyecciones de anti-veyer sin embargo algo que llama la atención es que los pacientes que tienen más de 20 meses de seguimiento en este caso 22 meses hubo residiva de las lesiones requiriendo una nueva aplicación de anti-angiogénicos tres inyecciones o dos inyecciones y que las agudezas visuales pueden recuperarse sin embargo la presencia de una o el resultado visual final no siempre es de una agudeza visual completamente recuperada entonces las series se han presentado con el uso de ranivisumab en promedio de tres inyecciones logrando una resolución de las lesiones también se han presentado series con el uso de afriverset como habíamos mencionado por la frecuencia o por la relación que puede tener esta patología con la vasculopatía polipoidea y también se muestra una resolución bastante importante de las lesiones periféricas en los casos de hemovitrios persistentes la vitrectomía que se presenta en un 6 a 8% de casos las vitrectomías se realizan con bastante buen resultado como vemos en las imágenes y se puede intentar el uso de anti-VEYF al final de la cirugía y vamos a ver cómo las lesiones periféricas se van aplanando y van evolucionando hacia la atrofia y la hiperpigmentación el tratamiento que plantearon en el paciente fue la realización de hidrectomía posterior por el hemovitrio abundante la realización de endoláser la aplicación de aceite de silicón para contener los el sangrado que se produjo a partir de las lesiones lo de los desprendimientos hemorrógicos y la aplicación de bebasisomago intravitrio al finalizar la cirugía dentro de los hallazgos intraoperatorios el hemovitrio de bastante denso la palidez de la papila y la base vitrea firmemente adherida tal y como se describen en las series de casos con tratamiento de cirugía el desprendimiento de retina exudativa abarcaba desde M5 hasta M11 con compromiso macular en el cuadrante temporal que abarcaba el cuadrante temporal inferior el más frecuentemente descrito y la presencia de hemorragia subretiniana y subEPR bastante extensa como se visualizaba en la ecografía como conclusión entonces la coroidiopatía hemorragica exudativa periférica es una patología que aunque es infrecuente realmente tenemos que tener en cuenta dentro del diagnóstico diferencial de una patología con bastante poder pronóstico como es el melandoma coroideo se le considera como parte de la neovasculopatía coroidea polipoide hasta ahora por los hallazgos angiográficos aunque por lo general es autolimitada en la mayoría de casos hasta un 80% de casos puede producir pérdida visual debido a los cambios exudativos y hemorrágicos sobre todo los que comprometan el centro fobial y dentro de las opciones de tratamiento de las lesiones periféricas se puede contar con crioterapia o fotocoagulación y cuando comprometan el centro fobial la utilización de la utilización de la utilización de antiveyer o vitrofomía vía persplana para la resolución del hemovitrio persistente el pronóstico visual puede ser reservado sobre todo en casos que evolucionen hacia atrofia macular o la fibrosis macular o la o la o o